Ay, después que me demandó, por el salario de mis hijos, el recuerdo que dejó fue dejarme en la cama sola. Ay, entre penas y dolor, vive en tristeza conmigo, ya que mala situación es la que me encuentro ahora. Ay, yo tengo la cama sola abriendo para las mujeres, si hay alguien que le interese, yo tengo la cama sola. Ay, yo salgo, alegre al trabajo, y llego a la casa, pero al acostumbrarme, veo la cama sola. Boa, ay, me acuesto, y miro a mi lado, y veo que no hay nadie, me encontré, pero y mi corazón llora. Ay, se necesita mucho, bueno, que un hombre viva sin amor. Ay, yo sé que una cama sola es algo desesperante. Por eso hay hombres que lloran al momento de acostarse. Yo sé que una cama sola es algo desesperante. Por eso hay hombres que lloran al momento de acostarse. Ay, yo tengo la cama sola abriendo tantas mujeres. Si hay alguien que le interese, yo tengo la cama sola. Ay, yo sueño, que tú estás conmigo, feliz abrazado, pero al despertarme no eres tu es almohada. Ay, que vaina, estoy aburrido de esta situación. Una cama sola es pa' acompañarla. Lo publiqué en internet, que tengo la cama sola. A ver si a la media hora, alguna la viene a ver. Ay, en Twitter lo publiqué. Que tengo la cama sola, a ver si a la media hora, alguna la viene a ver. Hay algunas que vinieron a mirar lo que se fue. Ay, vendí mi vida, vendí mi alma. Porque mi cama, me está esperando mi amor. Se necesita mucho, bueno, que un hombre viva sin amor. No publiqué en internet. Tengo la cama sola, a ver si a la media hora. Ay, mi lo que yo hace rato lo dije, que tú tenías amores conmigo. Ay, mi lo que yo hace rato lo dije, que tú tenías amores conmigo. Por eso es que yo no vio los motivos y ya he concluido el amor de nosotros. Ay, te graben y ponte bien conmigo, que yo haré lo mismo, porque hay de nosotros. Ay, di lo que yo lo dije. Y hazlo que yo lo hice. Ay, déjense que yo quiera mi novia. Y ella haga lo mismo conmigo. Ay, déjense que yo quiera mi novia. Y ella haga lo mismo conmigo. No se dan cuenta que los dos vivimos y también combatimos este amor tan grande. Quieren meterse para deshundirnos a los motivos y eso no se vale. Ay, di lo que yo lo dije. Ay, di lo, di lo, di lo, di lo que yo lo dije. Y hazlo que yo lo hice. Y hazlo que yo lo hice. Dime lo que yo lo hice. Y hazlo que yo lo hice.